Bueno, buenos días gente de Salto. Yo me voy a presentar como Raúl Antonio Palacesi, que en este momento me estoy haciendo cargo de la Delegación Municipal de Salto y voy como primer concejal del partido. O sea que esto es para mí importante, que la gente de Salto me empiece a conocer o sepa de quién soy, porque bueno, sé que en la comunidad hay gente que me conoce y hay gente que por supuesto no, entonces, bueno, para todos, soy Raúl Antonio Palacesi, tengo 62 años, vecino de Arroyo Dulce, productor agropecuario. Mi nombre es Alicia Chulia, soy docente jubilada, me desempeñé años atrás como directora de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salto y bueno, estoy acá nuevamente, me voy a ocupar el cargo de segundo concejal en la lista de frente de todos y mi idea es seguir sumando, fortaleciendo a esta gestión cuya mayor fortaleza es la de hacerse cargo, la de dar la cara, no es tiempo para improvisar y creo que nuestro Intendente, Ricardo Alessandro, ha dado sobradas muestras de esto. Haciendo una recorrida con Inés por las distintas secretarías, la verdad que nos encontramos con cifras alarmantes. Recuerdo en el 2015 cuando dejó la gestión, estábamos asistiendo a comedores con 80 chicos y hoy esa matrícula asciende a 300. y bueno, que a estos pibes no solamente se los asiste con el plato de comida, con la alimentación, sino va un poquito más allá, vamos a nutrirlos. Hay 23 menús distintos porque se apunta al desarrollo integral, estamos asegurando el futuro. Un chico bien alimentado es un chico que en el futuro va a poder desempañarse de manera óptima y no solamente pasa por el tema del plato de comida, sino también se siguen sosteniendo por decisión política espacios necesarios para contener a esos pibes, esos pibes que pasan hambre, que pasan frío o que ponerlos en contacto con otros espacios, con otros medios, con otras oportunidades, como son la escuela de banda, que tenemos una matrícula de 900 pibes, y envión, y otro dato alarmante fue el armado de bolsas de mercadería. Yo al retirarme estábamos armando alrededor de 430 bolsas y hoy esa cifra asciende a casi 1.015. Estos son indicadores que nos demuestran estar atravesando una de las crisis más comprometidas en lo social y en lo económico y esta gestión se hace cargo, ha podido salir adelante con decisión política y poniéndole toda la energía para superar estos problemas que no solo son de nuestro municipio, sino que están afectando a todo el país. Tienes para ¡Suscríbete al canal!